¡Ejejeje! ¡Ejejeje! Voy por la calle de la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas buenas que no suelen suceder Ella me pregunta que hasta cuando nos iremos a casa Y yo le contesto que soy pobre y que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si tú así me quieres te puedo querer, pero si no quieres ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si tú así me quieres te puedo querer, pero si no quieres ni modo que hacer Ahora que te encuentras tan lejos de mi, comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti, de preguntarme dónde estarás Me he quedado solo sin tus besos, estoy solo triste, abandonado Mira tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mi Le he pedido al cielo que regreses a mi Me he quedado solo sin tus besos, estoy solo triste, abandonado Mira tú eres todo lo que tengo, me he quedado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mi Cuando quieras tú, divertirte más Y bailarás y bailar sin ti, yo sé de un lugar Que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás Quieres bailarás Quieres bailar esta noche, vamos al NOA, 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 NOA Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente Bailarás toda la noche, ahí Quieres bailar esta noche, vamos al NOA, 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 NOA NOA, 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 vamos a bailar Vamos al NOA, 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 vamos a bailar Música 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 Música